3, 2, 1, 0 en el aire. Buenas tardes a todos. Viernes 24 de abril del 2020. Webinar número 20 de la serie Last but not least. Es el último, aunque mañana tenemos un especial para los niños en sesión matinal a las 12. Os recuerdo que la idea mejor votada de usos de tecnología, niños y confinamientos se llevará un premio, un premio muy especial, un Google Home con una bombilla. Hoy tenemos un webinar muy especial, repetimos viernes con el señor Raúl Carretero, que está ya dándole los últimos retoques a su configuración y a su setup. Raúl me dijo que quería hacer un webinar sobre Apple HomeKit. Raúl, además de su fenomenal web y blog que se llama raulcarretero.com, tiene una página web que se llama Apple HomeKit Academy, que vamos a ver después. Y bueno, pues él decía que para él el mejor asistente vocal es el de Apple y nos lo va a intentar demostrar y nos va a sorprender, estoy seguro. Bueno, mientras que empezamos y no empezamos, tengo algún anuncio que hacer. Vamos a ver por aquí, por aquí, si soy capaz. Aquí lo tengo. Pues venga, voy a compartir esta pantalla y hago este anuncio. Share Screen. Share Screen, esta pantalla. Bueno, pues nos había dicho Filip el otro día que iba a haber actualización de Edomus y que iba a haber herramienta de exportar reglas, periféricos, iconos, scripts. Bueno, pues os digo y os adelanto en primicia, ahí lo tenéis, que en la actualización que recibirán vuestros Edomus, pues no sé, entre el domingo y el martes, pues se va a incorporar esta posibilidad de exportar todas estas funcionalidades y, según me dicen, va a estar disponible tanto para profesionales como para usuario final. Así que buenas noticias desde Edomus. Están trabajando en ello. 54 personas hoy viernes. Muy agradecidos de que los viernes también nos acompañéis, incluso viernes por la tarde, aunque sean viernes un poco raros. Y nada, pues dicho este anuncio, repito, mañana tenemos el webinar sobre los niños. La semana que viene de momento no hay previstos webinars, aunque probablemente el lunes a las cinco voy a publicar un vídeo de una ponencia de dos horas sobre el mundo Z-Wave, la ponencia habitual que hago sobre Z-Wave, inclusión, exclusión y todo el mundo Z-Wave. Un vídeo muy especial en el que llevo trabajando bastantes días y probablemente lo publique el lunes a las cinco a falta de webinar. Y nada, decirme por ahí cómo estáis, cómo habéis digerido el webinar de ayer sobre Santalpi y qué tiempo hace. Aquí está bastante cerrado, aunque no llueve todavía. Creo que el fin de semana va a llover. Hola, Miriam. Hola, chicos. ¿Cómo estás? La chica del tiempo, mi chica del tiempo favorita. ¿Desde dónde me habláis? He visto a Dina Yen desde Colombia, por ahí. Decirme, gente de Galicia, gente de Cataluña, Mallorca, Islas, Andalucía. Hoy hemos estado por la mañana con los de Granada trabajando. Figueres, Tarragona, Burgos, Javia. Islas Maldivas. Mucho calor. Oriol, ¿estás desde las Islas Maldivas? No te creo. Y si es verdad, pues felicidades. Bueno, sí, tengo que decir algo. Hemos hecho funcionar el OpenHAB con el Minecraft. Ya funciona. Josema, desde Navarra. Bueno, pero Navarra es muy grande. ¿Desde dónde en Navarra? Ciudad Real, Sabadell, San Sado Midenoya, Dubái, Charles desde Dubái. Muchas gracias. Supongo que en Dubái hará calorcito. Granada, José Miguel. Bueno, bueno, bueno. Vera, Vera, escrito con B, Navarra. Muy bien. Marta, desde Shishong. Bogotá, Dina Yen. 10 de la mañana, 16 grados. Empieza a salir el sol. Qué tarde amanece en Bogotá, entonces. Lo de ayer, una verdadera obra maestra. Gracias, Dina Yen. Gracias. Mañana a las 8 o 9 de la mañana tenéis todos los vídeos de todos los webinars publicados. Y son las 5 y 5. Si no me he equivocado en la configuración, deberéis de haber recibido el mail para la carpeta compartida del webinar de ayer. Decidme si lo había recibido y si no, pues revisamos configuración. Raúl, Día y buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes. Perdona, pero es que... Estoy hecho un flanco. Viene porque aquí lo principal es ponerse contento, pasar la tarde bien. No, no, no. Es que lo que te he comentado antes de entrar en vivo. Había preparado una cosa súper chula. Es que el señor Steve Jobs nos ha predispuesto a todos al One More Thing, al Bola Extra, al Sorprender. Y el súper chula, bueno, pues nada, grabamos luego una escena post-crédito tú y yo en privado. No te preocupes. Bueno, yo de todas formas voy a intentar enseñarlo con el iPad. El problema que tengo es que no me deja compartir el iPad porque tengo un VMWare y me está dando problemas. Seguro que con estos 60 cracks que tenemos escuchándonos entre todos lo resolvemos. El mundo Apple, ¿ves? Mira, me da una pena porque tengo que apagar mi móvil. Si no tuviera que apagar mi móvil es que estaba ahí en el webinar haciendo... probando todo. Es que tengo que apagarlo. Chemin, es que no te puedo, no puedo hacer otro... Sí, es que si no lo apago es posible que si me llaman le corte... bueno, le corta la conexión directamente a Miguel. De hecho, yo el mío lo voy a poner también en modo avión que luego tengo la pantalla compartida y me corta. Así que nada. Además, me da... es el mayor placer del mundo poner el móvil en modo avión y dedicarme full-time al webinar. Si hay alguna instalación por ahí echando humo, pues que pede a las 7. Lo siento. O que se meta al webinar y pregunte por el chat. Pues no da pena, ¿eh? Bueno, son mis 7, 3 minutos para empezar. No lo sé, pero es que hoy he estado... Ayer y hoy he estado viendo algunos webinars por ahí y sí, es maravilloso que sean puntuales, pero es que entras ahí dos y ya están lanzados. Y yo creo que... no sé... Pues decir, pues sí, hola, ¿cómo está? Y tal, vamos empezando. 10 minutitos de cortesía. Tampoco 15, tampoco media hora de retraso, pero menos que 10 minutitos, la gente llegue, se siente, ajuste el volumen, se ponga el café al lado o un gin con... un gin con... un gin con... un gin tonic o lo que quieran. En fin, Raúl ha prometido sorpresas. Sí, hay sorpresas. Sorpresas, lo voy a decir en plural. Hay varias sorpresas. Y todas buenas. Yo estoy aquí... sí. Didi, Raúl. Que, además, es una cosa que he descubierto hace poco. Bueno, el... Y he tenido la... con el tema de tener más tiempo con el confeccion... Oye, con el tema de estar aquí encerrado en casa... Es que ya me ha dislocado. No he compartido el iPad. Porque estaba tan ilusionado que... Miriam, baila un poco. Que... que tenemos que relajar al ponente. La verdad es que me hacía mucha ilusión compartirlo. Pero, ¿lo enseñas? Claro. A ver, se lo decimos a comunidad. A alguien se le ocurre algo para que pueda compartir el iPad, aunque sea un TeamViewer para Apple o algo que pueda poner en su pantalla compartida y veamos su... Seguro que hay alguna solución. Y si no, pues lo enseñas así y de frente. Ya está. Te pongo el SpeakerViewer. Yo sé que no les gusta. Te pongo... Ahora veis la cara del que hablar o... ¿no? Bien, grandote. Yo sé que os gusta más el GarelyViewer. Que te compres un Android, dice Oriol. Sí, claro. Claro, claro, claro. En Android está... Yo no te pude... Visor. Bueno, pues nada. Visor. Buenas tardes. Son y nueve. Un minuto y empiezo. Tic, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Miguel, Miguel, abtiende hoy, ¿eh? Estás dependiente porque las cosas que va a contar... Se corta. No os escucho. Sí, se ha cortado, se ha cortado. Voy a... ¿Va? Voy a reiniciar... Voy a reiniciar el router. Un minuto. Raúl, he vuelto. Sí, que están reiniciando la router. No te preocupes. Ha vuelto. Ya preguntan por aquí. Es que... A ver, estoy en 3G, pero como la presentación de hoy la va a hacer Raúl sobre todo, creo que voy a aguantar en 3G y no reinicio, sino que se lanza él y ya entro después. ¿Has vuelto, Chemi? Sí, he vuelto. No he vuelto yo. Yo te escucho a ti. Hoy está fatal. Sí me he pasado a la DSL porque hoy el 4G lo está... Estás Chemi, ¿no? Estoy reiniciando el router. Estoy reiniciando el router. Estoy reiniciando el router. Y esto que vamos a comentar es lo último, la bolita extra, ¿vale? O sea, que a los que os guste Apple y sean un apasionado, por favor, aguantad hasta el final que seguro que os gusta. Bueno, vamos a empezar. ¿Me oís bien? He vuelto. He reiniciado el router. Vale, ya va a estar estable, ¿no? Estoy en el 4G. Sí, es que se había puesto en 3G y por no empezar mal, pues nada. Miriam, ¿estás por la DSL? Sí, of course. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Repito, viernes, día 24 de abril, 5 y 12 de la tarde, 67 personas, 64 más 3, reunidos para este webinar para hablar de los sistemas Apple en general y los sistemas de control por voz y los sistemas de control de Apple en particular, que se llama Apple HomeKit. Para ello tenemos hoy con nosotros como ponente al señor Raúl Carretero, que nos habla desde... Desde la Costa del Sol, concretamente desde Estepona. Desde Estepona, muy mal sitio. Bueno, nosotros estamos a las afueras de Oviedo. El señor Raúl Carretero trabaja como técnico en una empresa de control y de domótica en el ámbito de la Costa del Sol, Marbella, Campo de Gibraltar. Hacen villas, hacen locales, hacen salas de cine y cosas maravillosas. Además tiene un blog absolutamente recomendable, raulcarretero.com y tiene una web que se llama... A ver, que lo voy a mirar, lo tenía aquí apuntado, homekitacademy.com, homekitacademy.com, una web muy interesante de la que supongo que os hablará. Como todos los días, Miriam Suárez Suárez. En el chat, por favor, ponnos en el chat la dirección. O lo pongo yo después. Aquí, allá va. Al inicio de la presentación viene, aunque como ya Chemi se ha molestado en presentarme muy bien, la vamos a pasar por alto, ¿vale? Pero ahí viene reflejada. Viene aquí, viene aquí. Gracias, Chemi. Como todos los días, tenemos con nosotros de moderadora en el chat y en las preguntas. Y cuestiones varias a Miriam Suárez Suárez, Miriam Susu en Twitter. Llámen al timbre. Llámen al timbre. Y pasa de todo. Qué ambiente tenemos. Voy a dejarle... Voy a dejar los paquetes. Un buen momento. Voy a cambiar la hora del webinar. Me gusta la hora de los paquetes. Bueno, Miriam Suárez Suárez, la otra mitad de Domótica Da Vinci. Y José Miguel Rubio, arroba Chemi Chemi en redes sociales, servidor de ustedes, la otra parte de Domótica Da Vinci. Bueno, pues sin más dilación, cedo la palabra al señor Raúl Carretero. Bueno, pues simple y llanamente os preguntamos hace algunos días qué tipo de webinar queríais, en qué estabais interesados, nos pedisteis cosas de MQTT, nos pedisteis Home Assistant, nos pedisteis varias cosas. Y, bueno, pues aunque hicimos un pequeño webinar de asistentes vocales y explicamos un poquito sobre Google Home y sobre Alexa, pues no explicamos demasiado sobre Apple HomeKit. Raúl dijo que era el que a él le parecía mejor. Y Raúl se ofreció amablemente hacer un webinar sobre esto y demostrarnos que tiene razón. ¿No, Raúl? Sí. Bueno, vamos a ver. Cuidado, esta es mi humilde opinión. Porque aquí hay mucha gente de la comunidad que le gusta mucho a Google, le gusta mucho a Amazon. Yo comparo entre los tres, ¿vale? Y vais a ver por qué es mejor, ¿vale? Desde mi punto de vista. Para gustos los colores y para eso hay opciones y hay usuarios y cada uno que elija lo que más le gusta. Pero, bueno, yo tengo mucho interés en aprender sobre lo que Apple puede aportar. Yo ya dije mi opinión en el webinar sobre los asistentes vocales. Yo dije que todo el tema de asistentes vocales está muy, muy basado en temas de inteligencia artificial y ahí todo está basado en algoritmos y se están haciendo avances a pasos agigantados. Pero, claro, los avances hay que compartirlos y Apple no es la empresa que más comparta sus innovaciones con el mundo. Entonces, bueno, pues esa era mi opinión y por eso pensaba yo que la inteligencia artificial de Apple no era mejor que las otras. Pero, bueno, también luego, pues a nivel de gestión de usuarios, de usabilidad, etcétera, etcétera, Apple suele ganar a todo el mundo. Pues nada, te cedo la palabra con Bart de la pantalla, habla con nosotros, baila una sardana, fría unos churros, plancha un huevo, fría una corbata, lo que quieras. Antes de empezar, quiero decir que he tenido que acortar mucho el tema de la presentación porque se me iba demasiado largo y parece que no, pero hay muchísima tela que cortar aquí en Apple Honky, que no es... Vale, yo por mi parte te digo que a las 7 y cuarto tengo que cortar. Así que hasta las 7 y cuarto tienes dos horas desde el 5 y 16 de la tarde, 65 personas. Adelante. Bueno, pues vamos a compartir la presentación. Bueno, ¿se ve? Perfectamente. Vale, esto no lo vamos a pasar por lo alto, simplemente me ha presentado antes José Miguel muy bien, soy experto y apasionado en sistema automótico y nada, tengo 18 años de experiencia en esto, trabajo en una empresa muy fuerte que se llama Domosea, que trabaja en la Costa del Sol y también, no lo he dicho, Chimiente, trabajamos a nivel internacional en otros países, ¿vale? También en mis ratos libres, cuando me aburro, pues nada, le meto caña a dos blogs que tengo, uno que es raulcarretero.com, que hablo de domótica en general, de sistemas, y otro que he creado hace muy poco, que se llama HonkyAcademy.com. Aquí es donde viene todo el tema de Apple Honky. Cuando yo empecé a trabajar con esto, me fascinó muchísimo y por eso decidí emprender este blog, porque creo yo que se conoce súper poco el tema de Apple Honky. Pues nada, dicho esto, nada, empezamos el webinar. Lo que he hablado antes, este es el blog donde hablo de toda esta temática y desarrollo, está todavía en construcción. Perdonadme para lo que me bichéis un poquito, pero no me ha dado tiempo de acabarlo. Para estar en construcción tiene muy buena pinta. Ya, pero me falta todavía mucho que publicar. Hay cosas que no están terminadas, pero bueno, que poquito a poco. Esto es, lógicamente, lo hago como hobby o como pasión y no puedo dedicarme esto a full. Entonces, cuando tengo un ratillo, pues le meto caña e intento divulgar un poquito sobre este maravilloso mundo que es Apple Honky, ¿vale? Seguimos. ¿De qué va este webinar? Lo he dividido fundamentalmente en dos módulos. El primero es un módulo de introducción, ¿vale? Que describimos cómo funciona, cómo es, o sea, que es Apple Honky, lo que ha dicho antes, porque desranca a sus competidores, sobre productos certificados y cómo podemos integrar Apple Honky en sistemas domóticos profesionales. Y la segunda parte del tutorial es un, la segunda parte del webinar es un mini tutorial de cómo se configura Apple Honky, que como vais a ver es bastante sencillo y nos da muchos juegos. Bueno, pues empezamos. Como empezamos en el otro webinar, vamos a empezar un poquito filosofiando. Y vamos a empezar con uno grande, que es Leonardo da Vinci. Y nos dice que la simplicidad es la máxima sofistificación. ¿Por qué empezamos con estas frases? Porque aquí, desde mi punto de vista, Apple lo lleva al extremo. Lo hace un sistema súper sencillo y con un interfaz súper agradable, con una configuración bastante fácil. Pero cuando digo fácil, es muy fácil. Debido a esto, la curva de aprendizaje es bastante baja. Y sobre todo, este sistema, a diferencia de otros que no, que quieren dar muchísima funcionalidad, deshacen muchas cosas. Y lo que lo he puesto aquí en Formoburgat, no hay bajas mentales con este sistema. O sea, que nos quita todo, ¿para qué? Para tener un producto muy listo y muy sencillo. ¿Vale? Pero no por eso quiere decir que no sea un sistema potente. Y nada, que este sistema es aplicable a todos los públicos y a todo tipo de instalaciones, que lo veremos más adelante. Bueno, ¿qué es Apple Honky? Como hemos dicho antes, Apple Honky es el sistema domótico de Apple. ¿Vale? Se presentó en el 2014. Pero hasta 2016 no empezó a coger estas formas. Hasta que no presentó la famosa aplicación Casa. Para aquellos que tenéis Apple, el iconito este de la casa naranja que aparece en vuestros iPhone. ¿Qué es lo que pretendió Apple con este sistema? Solucionar un gran problema, pero gran problema desde mi punto de vista. ¿Cuál es el gran problema? Unificar todo el mundo del IoT. Como todos bien sabéis, hay un montón de cacharros interesantes por Internet, pero claro, cuando tú te quieres construir tu Smart Home, es un poco rollo, porque a lo mejor encuentras un aparato interesante de cortina y otro de luz, y claro, gobernar todo desde varias aplicaciones sería un poco rollo. Pues Apple Honky soluciona este problema y unifica esos productos en una interfaz súper potente, muy intuitiva y fácil de configurar, como veremos más adelante, ¿vale? Siguiente. ¿Qué destacar de este sistema? Que es multidispositivo en todas las palabras. Para los usuarios de Apple, más multidispositivo que esto no hay nada, porque puedes manejarlo desde el iPhone, desde el iPad, desde tu iWatch, desde el Mac, desde el Apple TV, desde tu HomePod, si tu coche tiene iCar también, ¿vale? Y esto nos hace la vida súper sencilla, porque nos hace llevar nuestro sistema a todos los lugares y a todos nuestros dispositivos Apple. También comentar que, bueno, que como es evidente, él tiene control por Siri, ¿vale? Pero en todos los lugares. Por ejemplo, si tú tienes tus auriculares de Apple, pues nada, oye Siri, enciéndeme una luz y se te enciende una luz desde el Apple, por ejemplo, otra curiosidad, desde el mando del Apple TV, le das a la opción de micro y lo mismo, estás en el salón, enciéndeme las luces del salón. Si tu coche, por ejemplo, tiene manos libres que conecta con Siri, pues lo mismo, presiona, oye Siri, ábreme la puerta del garaje. Entonces, lógicamente, esto como a nivel funcionalidad de Smart Home multiplica muchísimo la forma de usabilidad. Otra cosa que es muy interesante que la aplicación, o sea, en todos los dispositivos tiene la opción de acceso rápido, los controles rápidos que le llaman desde Apple. Entonces, tú, por ejemplo, desde ahí lanzas el control rápido y te creas tus propias escenas o tus dispositivos y simplemente con deslizar la pantalla tienes tus favoritos ahí incluidos, cosa que nos hace manejar el sistema muy rápido. Otra cosa que destacar es la gestión de usuario. Esto está muy bien porque tú puedes invitar a otra persona, por ejemplo, cuando entre en tu casa pero no darle acceso remoto desde el exterior ni dejarle editar tus automatizaciones. Entonces, con esto, pues nada, por ejemplo, si viene un invitado y quieres darle acceso para que pruebe el sistema o simplemente, yo qué sé, o si es y no quieres que te toquetee, pues nada, le gestiona los permisos y es súper sencillo. Destacar también que este sistema, aunque sea Apple que tiene la etiqueta de caro, puedes empezar con una simple bombilla de 10, 15 euros. Te escaneas el código y listo, ya por lo menos puedes empezar a probar y puedes adentrarte en este mundo sin hacer, haciendo la mínima inversión, cosa que desde mi punto de vista lo hace muy interesante. Lo que hemos dicho, simplifica mucho su configuración, lo vamos a ver más adelante que es súper sencillo configurarlo. Y también que tú puedes, este sistema es totalmente escalable y a todos los públicos está orientado, puedes empezar como do your self, lo que hemos dicho, yo me lo hice, yo me lo como, me pongo muy bombillita, me leo el código y empiezo a probar. Pero también es un sistema bastante potente para los profesionales top y vais a ver por qué, porque no tiene límite y yo lo he probado en grandes instalaciones y va como la seda. Puedes volver atrás que tengo una pregunta, ¿has probado el ICAR? ¿Lo has probado con los coches? No, porque no tengo la suerte de tener un coche con el ICAR. Pero he visto vídeos y he visto cosas y funcionan muy bien y están muy bien. Bueno, pues ahí nosotros quizá, bueno, Miriam a lo mejor puede contar su visión. Así que tuvimos una época en nuestra vida que teníamos ya el coche muy muy viejo y para los viajes largos alquilábamos coches y pues alquilamos no sé, tres o cuatro modelos de coche y la mayoría de los coches de alquiler así pues vienen bien acabaditos y tal y sí que tuvimos la posibilidad de probar el ICAR y la verdad es que la experiencia es muy muy rápida porque es que no tienes que hacer nada, lo pones y la mayoría de las funcionalidades que tienes en tu móvil las tienes en la pantalla táctil del coche y pues por ejemplo poner música pues inmediatamente tienes tu Spotify con tus listas los mapas los contactos la gestión de las llamadas es que pues eso tienes la sensación de que tu móvil se ha trasladado al coche y es fantástico y no puedo decir mucho cuál sería su homólogo en el mundo Android pero ahí sí que tengo que decir que los coches que lo tienen es que es fantástico no sé Miriam si tú puedes contar de las experiencias que tuvimos con esto de la Icard está a modo mute pero sí la verdad es que fue sobre todo sorprendente porque normalmente siempre que coges un coche de alquiler te tiras ahí un buen rato hasta que eres capaz de sincronizar tu teléfono por Bluetooth y es un poco rollo aquí es que fue inmediato y además tener todo lo que dice José Miguel tienes todo todo tu música cualquier cosa el correo era tener tu teléfono móvil en tu coche disponible bueno además de que los coches estos que alquilamos nos daban masaje y todo en la espalda bueno eso eso fue uno en particular que nos hicieron un upgrade y nos dieron un modelo de Peugeot que pues eso daba masajes y tenía los luces LED se podían cambiar y tal pero sí en esos coches de gama media alta y que tienen Icard la experiencia pues experiencia de Apple total sólido como una roca suave como un caramelo es lo que podemos decir bueno perdona el inciso Raúl gracias pues nada pues tú imagínate llegar a tu casa con tu coche con el Ipad y la Icard pulsar y decirle oye ábreme la puerta del garaje pues claro la experiencia de usuario es exponencial yo creo que que merece mucho la pena seguimos un momentillo lo que hemos dicho antes no quiero entrar en polémicas pero esta es mi humilde opinión ¿cuál es el mejor? siempre comparándolo con los tres sistemas los tres sistemas más famosos de IoT Alexa Google Home y Apple Home Key ¿por qué digo yo que que Apple Home Key es el mejor? aquí lo vamos a argumentar ¿vale? un poquito lo primero y lo fundamental por la experiencia de usuario la interfaz de usuario es muchísimo mejor que que la que la que la que Google y que Alexa como veis aquí puesto un ejemplo de a la izquierda tenemos una interfaz de móvil de Apple Home Key en el centro de Alexa y en la derecha de Google Home como veis es mucho más agradable más bonita le puedes meter una foto editar los iconos y sobre todo es menos enredosa porque si veis la parte de abajo aquí se limita en dos iconos el inicio donde tú te incluyes tus favoritos tus escenas y arriba te muestra el estado de tu casa por ejemplo si si la puerta está abierta o si hay luces encendidas y sin embargo en lo siguiente lo vemos hay muchos iconos por debajo nos perdemos no sabemos dónde están las cosas para mí esto es fundamental porque vale los que somos un poquito frikis de esto nos envolvemos bien pero a aquella gente que se le dé un poquillo peor pues la experiencia es mucho mejor en Apple Home Key lo segundo y también que yo creo que es súper importante la seguridad Apple Home Key hay Apple en concreto como tú sabes mima muchísimo el tema de seguridad para ello este sistema si tú quieres acceder en modo remoto y automatizaciones te exige que active el doble la seguridad de doble factor en tu móvil ¿vale? bueno en tu móvil en tu sistema Apple también por destacar posee ha sacado hace poco un protocolo de vídeo o sea para las cámaras de vídeo y los videoporteros que se llama Home Key Segure ha salido arriba la pronunciación se trata se trata de simplemente es un sistema que está cifrado de punta a punta entonces eleva muchísimo el nivel de seguridad sobre todo para una cosa que el vídeo que es una cosa muy íntima con yo no sé si algunos habéis enterado aquí la noticia pero por ejemplo Google Home tuvo un problema grande de seguridad con unas cámaras de Xiaomi y le tuvieron que cortar el servicio porque se podía hackear fácilmente entonces no quiere decir que no se pueda hackear porque siempre hay gente de mucho nivel que lo consigue pero lógicamente te va a costar muchísimo más hacerlo ¿vale? y también hay otra cosa que acaba de salir hace poco que son routers certificados en Home Key ¿qué es lo que nos dan estos routers? no no nos dan la posibilidad de configurar la seguridad en tres niveles el primero nivel máximo este nivel máximo que es lo que nos hace que los dispositivos nuestros que sean Apple Home Key por ejemplo esa bombilla inteligente que hemos dicho no lo dejemos comunicarse por ejemplo con los servicios suyos del fabricante de exterior con lo cual cerramos completamente el sistema que lo hace mucho más seguro el segundo nivel sería me comunico con el fabricante pero no dejo entrar a nadie y el tercer nivel sería quitarlo ¿vale? esto lógicamente te da mucha confianza a nivel de seguridad y de que no te vayan a hackear la casa lo que hemos dicho antes que puede haber coladeros por ahí pero lógicamente al que al que lo intente le va a costar muchísimo más ¿vale? en esto lo mismo es muchísimo y yo creo que es un punto bastante a su favor el tercero que también tiene que ver con seguridad y confiabilidad que los productos compatibles o sea que los productos compatibles con Apple te requieren una certificación más estricta aquel que se haya puesto a querer certificar algún producto se habrá dado cuenta que Apple en este es muy cañero y no deja entrar a cualquiera a cualquiera en este mundo eso ¿qué te da de tranquilidad? pues por ejemplo ahora como sabéis todos en el tema de los dispositivos IoT hay muchas startups en el mercado que se lían a lanzar productos como locos y venga lo certifico con Alexa con Google pero ¿qué es lo que pasa? que cuando no te salen los números haces así y tienes un dispositivo que no vale para nada ¿qué es la pena de este mundo? con 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 esta certificación más estricta no quiere decir que no vaya a pasar pero las empresas que se impliquen en sacar un producto lógicamente son más fuertes y se van a ver menos o sea cuando compres un producto te vas a ver menos amenazado en que ese producto se descatalogue o deje de funcionar ¿vale? el cuarto punto automatización es mucho más potente espera quiero comentar algo sobre el punto 3 a ver si tú recuerdas o tú sabes algo más al principio fue bastante polémico el tema de conseguir la compatibilidad Apple HomeKit por dos razones primera porque requerían un componente hardware requerían que internamente los dispositivos tuvieran un chip un hardware interno y eso pues dilataba los desarrollos los productos y muy pocos productos lo quisieron poner creo que el bridge de Philips Hue y el termostatonez o alguno así y la segunda polémica fue porque algunos que intentaron certificar sus productos decían que pasaron por el área del chipset pero que Apple te decía hasta el packaging que tenías que poner porque el packaging de los productos compatibles con Apple HomeKit tenían que quedar bien en las tiendas físicas de Apple en las Apple Store ¿no? no sé si sabes esta leyenda urbana o si es una leyenda urbana o no yo lo he escuchado también y estás en lo cierto ahí no vamos a lo mismo el nivel de exigencia que te da que pide Apple no es para cualquiera entonces lo que hemos dicho en la conversación lo que hemos dicho anteriormente a mí me da mucha tranquilidad bueno de comprarme un dispositivo que sea Apple HomeKit porque quieras que no puede que me dure más en el tiempo que no tiene por qué pero claro seguro que está creado por una empresa más fuerte entonces luego sí que llegó un momento en que la certificación contra Apple era vía software vía un certificado una clave pública una clave privada ya no necesitabas meter un hardware un chip especial en tu equipo para hacerlo compatible ¿vale? y a raíz de ese momento lo que ocurrió es que surgió el Apple Home Bridge que es una especie bueno pues de ingeniería inversa y de forma de engañarle y de hacer que productos no certificados oficialmente pues pues le aparezcan a la plataforma Apple y Apple los homologue y por lo que nosotros hemos visto bueno pues hay implementaciones basada en ese código de Apple Home Bridge que es código abierto y que no es una configuración oficial pues hemos tenido de todo desde experiencias con que a través de eso por ejemplo con Edomus pues se corta a veces da más problemas con el iPhone que con el iPad a experiencias mucho más positivas con Gidon mira preguntan por aquí por ejemplo en Gidon la integración se hace a través del Home Bridge de manera no oficial ¿podrían contar con cortar el acceso desde Apple? pues sí podrían cortarlo ¿no? y esto pues yo me acuerdo que en la época pues nos decían desde desde Edomus o desde Gidon dicen no pues hemos hablado con Google hemos hablado con Apple y nuestras integraciones con los intereses vocales son las oficiales y las bendecidas pero con Apple o sea hemos hablado con Alexa con Amazon hemos hablado con Google ok pero con Apple pues la puerta de entrada es tan el peaje es tan interesante que bueno pues estoy de acuerdo contigo que es un hacha de dos aristas el peaje es grande pero el que pasa por las vías oficiales pues pasa con unas garantías enormes ¿vale? y eso sí que es verdad vale entonces ya te dejo si quieres no sé si quieres comentar algo sobre el mito este del chipset y de las certificaciones y si no puedes pasar punto 4 no porque yo no me quiero meter ahí porque si no me volvería loco ya tengo yo bastante con integrar y con el mundo del desarrollo se me queda muy grande ¿no? como sabes es bastante complicado bueno a lo que íbamos no sé íbamos por las automatizaciones ¿no? punto 4 punto 4 sí pues nada simplemente eso que las automatizaciones son muchísimo más potentes que que las de que las de Google Home y las de Alesa ¿por qué? porque Google y Alesa tienen el concepto de le llaman a ellos rutinas lo pongo una hora y ejecuto cosas a esa hora y y entonces Apple trata las automatizaciones de forma más pensando en un Smart Home que en una rutina entonces te hace la vida o sea es más potente en ese sentido lo que hemos comentado antes la gestión avanzada de usuarios que eso tampoco lo tiene lo tiene Google Home y Alesa tú compartes pero ya es más es otra manera veréis después que es mucho más sencillo gestionar usuarios de forma más sencilla y sobre todo la configuración de un Smart Home con Apple Home Key es súper más sencilla y explico por qué porque Apple Home Key se basa en un código QR o una numeración que tú con un botoncito le dices añadir dispositivos me leo el código QR y ya está he terminado esto esto hace unos años me lo cuentas a mí no me lo creo pero bueno que lo sencillo que puede ser configurar un dispositivo sin embargo en tanto como en Amazon como en como en Google tienes que coger configurarte el dispositivo darle de alta en el servicio o buscar las kilos del servicio meter tu cuenta configurarlo y a veces a veces depende de qué fabricante puede petar de eso entonces la configuración es muchísimo más fácil que estos dos sistemas aquí vemos he puesto porque no se ve apreciado bien esto es una visualización de de una interfaz de Apple Home Key como veis es súper agradable y súper sencilla como veis en la barra de abajo tiene sólo tres cosas el inicio donde te muestra todos los accesos rápidos las habitaciones y automatización que depende del permiso que le des o no lo verás o no es de usuario entonces para de contar entonces a nivel manejo es súper sencillo ¿qué más? seguimos ¿qué tipo de productos nos podemos encontrar con en Apple Home Key? voy a vemos aquí todas las categorías de los productos esto es una captura de pantalla de mi página web simplificando un poquito la cosa ¿por qué digo simplificando? porque por ejemplo si empezamos del primero de luces aquí veis una imagen de bombillas pero no es sólo bombillas es bombillas tiras de led lámparas apliques focos de exterior como tiene Filipude hay multitud entonces dentro de cada categoría hay una gran variedad pues lo mismo tenemos también interruptores que nos pasa lo mismo que tenemos interruptores en sí pero después también tenemos micromódulos para adaptar dentro de interruptores convencionales también tenemos botones inteligentes por ejemplo como el de Fibaro que tú lo das y puedes lanzar una acción o una escena tenemos un montón de cosas y así progresivamente en todas las categorías como vemos hay enchufes hay ventanas que dentro de ventanas hay persianas tordos cortinas etcétera dentro de riego lo mismo aquí tenemos una imagen del dispositivo de EVE que es un adaptador de grifos pero tenemos centrales y tenemos un montón también tenemos micromódulos para adaptar a riego y mucho más y nada lo dicho hay termostatos hay aire acondicionado humificadores purificadores de aire televisiones altavoces receptores AV más bien conocidos como home cinema tenemos espérate que me tapa el vídeo tenemos videoporteros puertas de garaje alarmas cámaras sensores de todo tipo desde calidad de aire desde desde CO2 movimiento inundación también tenemos cerraduras y tenemos otra cosa que nos abre un universo muchísimo mayor que son los puentes de sistemas ¿qué son los puentes de sistemas? pues son son gateway que nos comunican con otros sistemas como por ejemplo KNX todos los que conocemos este mundillo sabemos que el catálogo de KNX es inmenso pues entonces tú instalando ese gateway tú ya puedes acceder a todo el universo de KNX y ya no es solo KNX porque yo puedo pasar de otro protocolo por ejemplo de Modbus a KNX o de Wagner a KNX y después llevármelo a Apple HomeKit o sea que ya es un disparate con lo que podríamos hacer entonces os quiero enseñar que no es solo los típicos dispositivos del código sino ya no nos podemos llevar a otros sistemas y este catálogo se aumenta por ejemplo la imagen que hay en el puente de sistemas es el del famoso Xiaomi ni a cara que ese por ejemplo tiene interruptores tiene cortinas tiene motores de persianas tiene tiene un montón de micromódulos tiene un montón de accesorios entonces nos abre un gran abanico de productos para utilizar o sea que para abordar un Smart Home tiene yo pienso que tiene los productos más vamos más que necesarios yo creo que con esto que hemos hablado no nos faltaría prácticamente nada para hacer un Smart Home de calidad con Apple Home Key vale tengo varias preguntas hay varias preguntas aquí bueno has dicho lo del botón de Fibaro no sé si todos en la audiencia lo sabéis si no lo digo en el mundo Z-Wave una de las empresas de referencia es una empresa polaca que se llama Fibaro y que tiene una serie de módulos y botones Z-Wave bastante interesantes bueno pues parte del ecosistema Fibaro no todo pero parte los módulos el botón ni algún algún dispositivo más se comercializan también en gama compatible con Apple HomeKit vale en general los módulos de Fibaro son negros los modelos que son blancos son los compatibles con Apple HomeKit vale los módulos los módulos de persinas por ejemplo no los tienen en versión HomeKit que es una de las cosas que más nos son los que más nos piden los hay de iluminación el ojo del halcón el botón los botones exacto vale luego preguntas ¿cuál es tu gateway favorito de HomeKit a KNX y un precio aproximado? mira yo nosotros te voy a decir cómo empecé yo con el tema de HomeKit yo como empecé muy temprano con el tema de HomeKit no había producto certificado en su día sin KNX que es un servidor de KNX muy interesante tenía un parche lo que ha estado hablando antes por software que tú podías acceder a KNX yo empecé con eso después me fui al Pyro pero es que después que es como todo es que van saliendo productos continuamente y por ejemplo ahora hay uno que creo que se llama Finca ahora lo vamos a ver lo tengo en una diapositiva y tanto el Pariet como el Finca lo que sí que podemos decir es que son desarrollos certificados oficiales Apple HomeKit lo que pasa es que hablamos de productos que solo en la pasarela estamos ya rapidito por encima de 200 300 400 euros 600 euros por encima de 600 euros vale que bueno que en ciertos escenarios no es nada y bueno pues está vale entonces siguiente pregunta que si hay un Bridge Z-Wave preguntan yo personalmente no lo conozco o sea yo sé que puedo hacer Apple HomeKit con Edomos con G-DOM etcétera etcétera pero son estos desarrollos a partir del Apple Home Bridge pero no son hasta donde yo sé desarrollos oficiales oficiales no sé si con SmartThing se podría y una pregunta que hacen por aquí también interesante Charles Hernández por ejemplo hablabas de que la cara de Xiaomi ahí lo vemos abajo es el de abajo a la derecha del todo ¿no? sí correcto que es compatible con Apple HomeKit que si con estos Getways se pierde un poco la seguridad de HomeKit un poco que como decimos siempre la seguridad de cualquier sistema lo da el eslabón más débil de la cadena y todo el castillo que construía Apple alrededor de su seguridad y metes aquí al chino vamos a decirlo bueno metes al Xiaomi que a lo mejor no nos da tantas garantías yo comentar que este dispositivo lo tengo puesto en mi casa porque lo vi interesante porque tenía una alarma tiene la opción de alarma y lo quise probar y creo que me lo compré este verano no me acuerdo cuando me lo compré y en medio de la compra a la semana a los dos me sale un mensaje que ya me había capado por derechos por seguridad y todo eso la comunidad europea lo había capado lo decir lo que pasa con este tipo de productos quiero decir que también me está funcionando pero bueno si le instalamos un router y le instalamos un router certificado y tú no dejas comunicar a ese dispositivo con el servidor te eliminas ese problema si desconfías de eso muy bien aquí preguntan aquí preguntan no sé si lo vas a explicar después que todo esto está muy bien pero para tú manejar la instalación desde cualquier sitio del mundo pues no solo necesitas dispositivos Apple HomeKit y tu móvil sino que hay que poner algo como un Apple TV4 o un HomePod ¿lo vas a explicar después o esto es así? le explico después en configuración vale y luego también apúntate para explicar después la diferencia entre el Pyrot y el Zinca la pasarela de Apple HomeKit a KNX eso es muy rápido te lo digo ya y así le quitamos la duda el Pyrot hasta que yo hace ya que no lo toco un mes y medio por ahí ese servidor pero hasta lo que yo sé de en tiempo si no han hecho una actualización la diferencia entre uno y otro es que el el Zinca te ofrece más productos o sea meter en el sistema más productos por ejemplo por ponerte un ejemplo un sensor de calidad de aire o de CO2 no te permite meterlo el Pyrot pero el Zinca sí o sea que tiene más nivel de integración vale yo creo que bueno el Pyrot fue un poco el pionero ¿no? sí fue el pionero de hecho por eso empezamos nosotros a trabajar con Pyrot porque fue el primero ¿a la hora de configurarlo es muy horrible o lo pinchas al BuscanX y empiezas a descubrir las direcciones de grupo y poco más? es una maravilla me alegro me alegro es una maravilla y también lo voy a explicar más adelante ¿vale? pues venga continúa ¿en qué identificamos un producto Apple Home Key? básicamente si antes hablo de los de Fibaro aquí tienes un ahí va en las cajas de Apple Home Key tiene el logo que veis arriba que trabaja con Apple Home Key eso ya nos dice que el producto ya es es compatible con el sistema cuando lo vayamos a comprar todos los productos certificados exigen en su embalaje tener esta pegatina o este logo ¿vale? y segundo cuando abrimos el producto que es la imagen de la derecha vemos un código un código QR con un código el código QR es para lo que hemos estado hablando tú coges cuando es es tan simple como quiero añadir este producto al sistema le doy a un más que hay arriba arriba a la derecha le digo añadir accesorio me sale un pop-up y se me abre la cámara yo me leo ese código y ya está dentro del sistema ese dispositivo ¿para qué es el código numérico? para los que tengan dudas ese código numérico es para cuando te falla el código QR por lo que sea la cámara o alguna historia no te lo detecta pues metes el código tiene en el setup tiene una opción para meterlo manualmente ¿vale? así identificaríamos los productos Apple HomeKit cuando vayamos a comprarlo este este es un Excel maravilloso de un amiguete mío de Facebook de Singapur que y que tiene la paciencia y el esmero de currárselo como van evolucionando por trimestre o por meses los productos como veis aquí lo que he estado hablando antes en 2016 empezó ya con la aplicación casa a ponerse la cosa interesante y en 2017 empezaron ya los fabricantes a ponerse las pilas como vemos aquí abajo había 118 productos certificados a día de hoy y mira que estamos mira lo que te digo que se le ocurra porque esto es del 04 del 21 hay ahora mismo 587 productos certificados esto que nos dice que hay que hay mercado que hay que la gente se está interesando muchísimo por ejemplo en el tema que yo que me meto mucho en foros americanos los americanos son fanáticos no los siguientes de estos productos hay lo lo catalogan hasta como una droga porque una vez que te metes en el mundillo este no paras porque es increíble es súper fácil el que no el que lo descubre le gusta muchísimo y y eso y es lo que cuidado con esto estos 587 productos no quiere decir que haya 587 productos en el mercado porque si contamos por ejemplo lo que hemos dicho antes contamos los gateways pues tú imagínate lo que se nos multiplica en productos porque claro dentro del gateway puede haber infinidad de productos como hemos dicho por ejemplo como hemos puesto de ejemplo en KNX entonces pues para que hay un montón de opciones aquí que no 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 ha aparecido en la imagen de antes en el penúltimo hay también por curiosidad grifos integrables con Apple Home Key vale que tú le dices oye Siri encíndeme el agua y te y te cierra o te abre el grifo por curiosidad solo hay un no espérate si dos fabricantes que lo hacen vale por curiosidad por anécdota aires acondicionados ponen que hay 12 es que antes han preguntado justo eso que como eras capaz de controlar el equipo de aire acondicionado con con Apple Home Key o el fancoil hay hay aire acondicionado que te vienen lo mismo que el producto o sea el mismo aire certificado con la pegatina y después por ejemplo Tado tiene un termostato muy interesante que para para los aire acondicionado tú coges y le mandas la orden por como simulando el mando entonces tú te pones tu aire acondicionado y ya lo tienes integrado y ya lo tienes integrado con Apple Home Key le manda una orden vía infrarrojo y lo controla por poner un ejemplo seguimos esto esto que pone aquí abajo debajo de routers faucets esto es grifos ¿no? son que hay dos en el mercado vale vale perfecto vale pues sí aquí preguntaban antes que como controlabas el aire acondicionado de fan coil con HomeKit no sé si para esto hay a ver dale un poco para atrás yo te digo como lo he hecho yo es que es con KNX lógicamente no es accesible no es accesible a toda la ya no salimos ahí del mundo do you sell es otra historia pero bueno el ya depende es que depende de la instalación yo te digo que ahora con esta diapositiva que tenemos enfrente opciones tiene ya si hemos dicho que hay todos los productos certificados que hay en el mercado mismo más los gateway más esto esto ya es ya una locura cuando nos metemos en soluciones para productos no certificados que como bien ha dicho antes José Miguel estas son las soluciones que la más conocida es la de Homebridge la de que corre que la suelen instalar en Rappery en CUNAP esta de Homebridge es esta de aquí en violeta de la derecha si correcto ese es el logo de Homebridge y nada comentar que hay un montonazo de soluciones y aquí se me y hay muchísimas más lo que pasa que no que no las he puesto he puesto las que creo yo que son más destacadas está la de Homebridge la de Hops que es una solución una solución como Homebridge pero más más llave en mano es mucho más fácil de instalar tenemos Home Assistant tenemos Open Hub tenemos Gidon también otra opción que hacen mucho los makers es cambiarle el firmware de dispositivo al dispositivo y por ejemplo a los famosos Shelly a los famosos Sonoff y lo pasan a Honky de hecho si incluso no se queréis pringar en este proceso se vais a Amazon y los venden ya con el firmware ya flaseados el que tienes aquí que pone Home Assistant en realidad Home Assistant también lo hace a través de un Homebridge ¿no? Entiendo Mira yo es que en el mundo maker no me he querido meter y te digo porque yo una cosa que valoro muchísimo es el tiempo y el mundo maker te absorbe no como te metas ahí ya no sale y no me he querido profundizar porque claro todo este tipo de soluciones es verdad que están súper bien pero te consumen mucho tiempo ¿y este que pones aquí que se llama EVE este no son las soluciones estas de la empresa esta que se llama El Gato? No este es yo he puesto un momentillo me quito la imagen que no lo veo bien si veis aquí la imagen esta imagen representativa ¿qué es lo que quiero decir con esta imagen? tú tienes aquí por ejemplo los dos que no son certificados ¿se ve el cursor? Sí, sí, sí vemos tu ratón cuando lo mueves puedes usarlo mira, tienes Home Assistant y Home Bridge los que tienen el punto rojo ¿qué es lo que pasa? tú ya con estos juegas con productos no certificados pues yo aquí a lo mejor me llevo Sensivo que es una solución de aire acondicionado que está muy bien también por comando infrarrojo me la llevo a Home Bridge y lo paso a Honky ¿vale? pero después puedo en mi propio ecosistema lógicamente convivir con con soluciones certificadas de Apple como son las de EVE todos los productos EVE están certificados entonces con esta imagen quería representar lo que el universo que tú puedes montar en tu casa puedes convivir con productos certificados no certificados y al principio de los tiempos los dos que más apostaron por esto y metieron el chip el hardware mandaron sus equipos al laboratorio de Inglaterra que había que mandarlos para que te certificaran incluso adaptaron el packaging fueron estos dos Philips Hue que los tienes abajo y EVE que creo que son los de la empresa esta que se llama El Gato que tiene también una gama de productos muy interesantes y luego pues si tienes aquí el Home Bridge y yo entiendo que en Home Assistant en realidad tiran del código de Home Bridge ese código libre y luego a ver esto de Unify que esto no sé lo que es Unify Unify bueno he dicho en español estos son los routers famosos nosotros los utilizamos muchísimo los equipos estos a nivel profesional se manejan muy bien son muy sencillos esto lo he puesto como ejemplo de que tú entras de la red o sea que tu red está conectada es como un esquema lo mismo con tantas flechas es un poco mareante vale entonces en Unify lo único que quieres poner que es tu infraestructura de red con un firewall de checkpoint que pintas ahí y la conexión a internet que está para arriba que no la vemos ¿no? Sí correcto vale perfecto esto es una imagen que he cogido yo de internet que la he visto yo muy representativa es fantástica la verdad preguntan por aquí que el Home Bridge ¿quién lo ha desarrollado? bueno pues es un desarrollo de la comunidad no tiene padre esto es entre todos la mataron ella sola se murió y es la comunidad haciendo ingeniería inversa que publica un código con el que puedes engañar a HomeKit y tener una pasarela oficiosa más o menos es eso y además tiene un montón de librería en G-Hub súper interesante ¿sabes? seguimos porque como nos quedemos con esto 7 horas 8 dura el webinar bueno es que esto es muy interesante porque esto nos abre la mente ya me están entrando ganas de hacer cosas todos los días acabo el webinar y luego me acuesto a las mil porque quiero probar todo lo que me habéis enseñado seguimos 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 la integración con la domótica profesional desde mi punto de vista desde mi humilde punto de vista este es el cóctel perfecto un sistema profesional con un sistema como Alpeh es un sistema que te da garantía a nivel de equipo y después te ofrece todo el dinamismo que te puede ofrecer HomeKit la rapidez la fácil configuración el interfaz esta combinación para mí es explosiva yo no sé que os coste os gustará más pero para mí este es el cóctel perfecto y explico por qué un momentillo me muevo el vídeo que me estorba ¿por qué? porque puedes abordar un montón de proyectos más con esto con esto que hemos dicho la combinación ¿por qué? porque nos abarata muchísimo los costes tú date cuenta que para aquellos que nos dedicamos a esto si hay algún profesional sabes para hacer una interfaz súper interesante el montón de tiempo que nos lleva para hacer algo que sea resultón bien tienes que tienes que currártelo un montón pues esto nos facilita un montonazo de horas sobre todo horas tanto de configuración de interfaz como de programación y lo vamos a ver más adelante ¿por qué? el segundo punto es la rapidez lo que hemos dicho si ponemos el ejemplo por ejemplo con Pyro que es un gateway de KNX yo lo único que hago es decirle con el Pyro esta luz es del objeto tal, 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 tal y después me lleva un asistente a a Honky y tal como las voy nombrando las luces me van entrando y es la signo en esta habitación le cambio el icono pum, 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 pum y listo esto tiene una interfaz de usuario como hemos visto antes bastante bonita en relativamente poco tiempo otra cosa que nos quita muchos dolores de cabeza sobre todo como te toque algún cliente especial que te enreda mucho las cosas ¿por qué? porque tú para nosotros todos los clientes son especiales y para mí también pero todos sabemos que hay muchos clientes no, ahora hazme esto y después y cámbiame esto y no sé qué y no sé cuánto y eso eso te puede llevar hasta el infinito más allá entonces no es especial entonces el cliente toca pelotas que también los hay bueno yo lo he llamado especial por no llamarlo así que que pues que es lo que pasa que como hemos visto antes como es tan sencillo tú al cliente le digo toma y mira y en un ratito le enseñas cómo funciona y ahí lo lleva ¿tú qué lo quieres cambiar? ah pues ¿te acuerdas lo que te dije? pum y tú le haces una interfaz robusta y después que él que son gente que le gusta jugar puede jugar muy fácilmente entonces esto nos evita muchos dolores de cabeza y también otra cosa que es súper interesante es el mantenimiento en remoto el mantenimiento en remoto desde Apple HomeKit tú puedes gestionar un montón de viviendas entonces para clientes a lo mejor por ejemplo los clientes vamos a que son clientes especiales que que le llevamos nosotros el mantenimiento no quiere que estemos en lo alto pues nosotros le podemos gestionar fácilmente la vivienda de remotamente si si hay algún problema me sale un popá en mi móvil oye pues se me ha vaciado el depósito de riego y no no care pues me sale el popá o un mail que ya veremos cómo lo hacemos y súper sencillo y nos facilita mucho el tema de viviendas y sobre todo una cosa súper importante que es gratis aquí olvídate de VPN de DNS de todo simplemente configurando tu Apple TV correctamente o sea tu central de accesorio ya tienes acceso al sistema entonces gratis y rápido y barato lo tiene todo desde mi punto de vista ¿vale? bueno de barato barato permíteme que lo cuestione todo lo demás te lo compro vale bueno mucho más barato que si tiramos de un sistema profesional para gestionar estas cosas sobre todo en ahorros de tiempo ¿vale? o sea es mucho más barato que los sistemas de gama alta que hacen o que hacían cosas parecidas eso sí que lo compro querer hacer algo de esto con un control foro con Cresto no con Lutro no con tal pues es una locura yo lo que pasa que José Miguel mi mente peca de los clientes que yo suelo trabajar que son gente que no hay problema con el dinero entonces a lo mejor el no lo que hemos dicho con estos por ejemplo con estos servidores que ponemos aquí el 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 no pairo y si so vale también por ejemplo a bebé tiene otro hay un montón más que aquí no aparecen esta es otra otra de mi amiguete de Singapur vale que se curra mucho con esto y es lo que hemos dicho tú con estas pasarelas el el sistema profesional es bastante fácil no solo estamos hablando de knx pero hay muchos más por ejemplo en ocean tiene tiene pasarelas saban que también trabajamos tiene tiene integración creston tiene integración lutron tiene integración y un montón de marcas de marcas más por ejemplo de legran el sistema my home también tiene integración y sin contar lo que hagamos un trampeo con un home bridge que yo me puedo traer el sistema que yo quiero profesional con honky yo por ejemplo lo que te he comentado al principio del webinar que yo mis primeras instalaciones con honky eran no certificar ya lógicamente salieron este tipo de producto y no merecía la pena también comentar que por ejemplo aquí el pyro que es 595 yo creo que actualmente está más barato hay una pregunta del pyro también que bueno que a pesar de todo al pyro tú le tienes que dar los datos de estado de pulsación corta de pulsación larga entiendo las direcciones lógicas entiendo que lo pones en descubrimiento y simplemente es ir asignando etiquetándolas correctamente nos tenemos que quitar el concepto es que claro cuando eso seguro que te lo ha preguntado alguien que piensa en KNX sí lo pregunta José Ema que supongo que piensa igual que yo en KNX entonces tú estás pensando que si una pulsación corta larga olvídate de eso lo vas a ver porque no te va a hacer falta tú integras tus elementos y tú ya juegas tú a lo mejor pulsación por ponernos un poquito más técnico y responderle la pregunta si tú tú quisieras pulsación corta o larga tú el botón ese lo convierte en un objeto de botón y tú ya juegas desde hunky como tú quieres programar eso si es una pulsación corta enciendo una luz una pulsación larga lanza una escena entonces por ponernos un poquito más técnico ¿vale? no sé si me explica bien sí yo creo yo creo que que sí que probablemente la cuestión es que aquí manejamos el concepto de persiana subir bajar posicionar y ya no necesitamos el concepto de pulsación corta pulsación larga que arrastramos de los pulsadores y de las direcciones lógicas creo que está contestado ¿puedes dar el detalle de cómo se llama el gateway de ABB homologable con estos que has pintado aquí? no me acuerdo no me acuerdo pues nada en el catálogo de ABB está que alguien lo ponga que alguien le dé a Google y nos lo ponga en el chat que seguro que en un momento lo tenemos continúa por favor ¿seguimos? sí, sí, sí mira lo que hemos dicho antes podemos pasar desde un mini proyecto o sea desde yo comprarme una bombillita a lo que me dé la gana cuando digo lo que me dé la gana es lo que me dé la gana de grande y no la verdad esta es tu casa me gustaría me gustaría esta casa te digo una cosa vista en la foto es muy vistosa pues en realidad es mucho más 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 exagerada y mucho más grande es bestial o sea que esto que esto no es Photoshop esto existe sí, correcto existe de hecho mira la siguiente diapositiva es la programación que y dando permiso para enseñarlo sí mi jefe se lo he comentado y se lo he dicho esto está publicado en la web nuestra en domosap.com lo podéis ver el proyecto es este para ejemplos de proyectos de mundo pro mundo de domótica profesional aquí por ejemplo para que te hagas una idea hemos hemos integrado KNX Modbus para el control de maquinaria de sala de máquinas climatización y eso hemos instalado RTI para hacer el control audiovisual de los equipos de alta fidelidad tenemos sistemas de alta fidelidad como lo que tú comentabas antes ese cine escandaloso que si veis en un perfil en Twitter o algo tengo yo un vídeo llamando desde Siri al cine y que me encienda la música si queréis cuchichear un poquito mis redes sociales tenemos también integración de clima con 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 VRV volumen refrigerante suelo radiante y un sistema de ventilación en total este proyecto tiene más de 200 elementos esta diapositiva cuando la hice miré más o menos por lo alto pero después esta mañana pensando me he quedado corto entonces para para hacerse una idea que a nivel que podemos llevar Honky a nivel muchísimo más grande sin ningún tipo de problema ¿qué más? otra cosa conversaciones de profesionales entre profesionales creo muchos de mis compañeros de otras empresas en conversación y eso me dicen Raúl ven esto como el enemigo que me va a quitar claro como es tan fácil y tal y yo sinceramente no lo veo así yo lo veo como un aliado porque la sinergia es perfecta porque tú puedes ofrecer a un cliente un sistema robusto seguro como hemos dicho todos los puntos que hemos dicho antes y súper fácil de de utilizar y que nos va a facilitar nosotros la vida mucho como profesionales seguimos esta es la bueno más o menos la interfaz de yo después de esto no sé si podemos seguir porque me he quedado con la casa comentaban aquí muy graciosos en el chat que esta casa es la contraria a la de Santa Alpi de ayer aunque yo creo que no que es complementario que se puede hacer una casa Santa Alpi con todo eso cuidado cuidado mira nosotros pertenecemos a un grupo que o sea Domosat y Global Tech y hacemos un llave en mano de instalaciones electricidad y el tema de climatización y esta casa en concreto tiene energía solar tiene por ejemplo la ahora me no me acuerdo ahora el nombre pues tendrá aerotermia o geotermia o cosas de estas si entonces no es que sea a lo mejor lógicamente no es Santa Alpi porque este tipo de cliente le da igual la factura eléctrica pero pero que sí que está que está el tenemos recursos de eficiencia energética como energía solar y eso que no es y también la gestionamos por eso por Mozvu y por por Mozvu y por KNX que es muy sencillo y además si nos vamos al al tema de Honky es súper sencillo de lo que he comentado en el anterior webinar el tema de mantenimiento preventivo a mí por ejemplo la la máquina de Daikin me da un error lo paso de Mozvu a KNX y me envía un mail a mi cuenta diciéndome oye está pasando esto yo 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 podría hacer y yo ahora cojo ya me pongo miro qué es lo que está pasando y ya me comunico con el técnico de clima esto lógicamente para cuando para nosotros por ejemplo que tenemos contrato de mantenimiento nos facilita muchísimo la vida y nos adelantamos antes de que nos llame el cliente antes de que nos llame el cliente ya sabemos nosotros lo que está pasando y de forma muy sencilla que no te creas tú que que hay que hacer gran cosa si me deja la última parte a ver si se puede ver algo algo bien con el iPad os lo demuestro vale bueno pasamos a la segunda parte de de este webinar que es una especie de mini tutorial que he tenido que cortar muchas cosas vale pues descansa un minuto vamos a dejarte un momento de relax y bebe y cortamos a ver si hay preguntas o comentarios y bueno pues si no los hay pasamos a allá el mini taller sobre cómo configurar esto os dejo un momento por si queréis alguien poner una pregunta o Miriam si quieres comentar algo preguntas no pero ha habido uno que ha dicho que el que vive ahí se queda en casa seguro efectivamente José Luis Martín el que vive ahí tiene conexión directa con Pedro Sánchez y le pide que alargue el confinamiento sin edille que no quiere salir de ahí han enlazado están bien porque Charles han enlazado el equipo de bebé el equipo de bebé sí y aquí he tocado algo me confirmáis que veis cuántos estamos estamos 67 más 3 70 pero creo que ahora ya lo podéis ver y no lo tengo que decir me lo confirmáis si lo veis que he cambiado aquí una cosa no lo vemos pues aquí view participant count está puesto bueno pues lo digo 67 más 3 muy bien Raúl pues nada 6 y 10 dice Antonio que ahora sí sí se ve sí se ve vale pues entonces si no tengo que decir muy bien Raúl pues nada 6 y cuarto de la tarde pues muy interesante yo tengo un problema siempre que veo algo me convierto a cualquier religión soy pero bueno pues sí tiene todo el sentido lo que dices y tus opiniones y sobre todo por el tipo de proyectos y el tipo de público al que accedes y el tipo de entregable que le puedes dar con el trabajo que os da y bueno pues es todo sinergia Apple entonces tiene cierto sentido vamos al mini tutorial bueno de las cosas que has dicho sí que pues ilustrar que la cuota de penetración de Android en Europa o en España debe estar por encima del 80 al 85% somos muy residuales los que tenemos iPhone pero es verdad que en Estados Unidos pues bueno tienen un poco algunas personas la cosa esa de empresa americana tal y el que es fan es muy muy fan bueno aquí también en Europa también pasa eso pero es menos habitual vale pues nada dicen que está en el marco de arriba de la pantalla compartida muy bien muy bien otra cosa que no he conseguido porque ahora por ejemplo si toco este botón veis al que habla ¿no? por ejemplo ahora veis la cara de Miriam y ahora veis la carpeta compartida ¿es así? a ver habla Raúl hola es que estaba mirando una cosita nada esto lo puedo cambiar pero lo que no puedo cambiar es que nos veáis la cara los tres en lo alto en la pantalla pequeñita y no la pantalla compartida esto pero lo que te diga Raúl o lo que te diga yo no te sirve porque nosotros estamos como panelistas ya pero lo que vean ellos bueno venga Raúl continúa con el tutorial después de este mini break pues nada lo dicho ¿habéis visto lo fácil lo que nos facilita la vida? pues más fácil es configurarlo ¿qué vamos a ver en este tutorial? cinco pasos los cinco pasos básicos que tú tienes que hacer para montarte un Smart Home con Apple Home y se me van a quedar muchas cosas detrás porque hay muchos mundos de multimedia del vídeo del vídeo secure que tú puedes hacer muchas acciones pero claro no nos daba tiempo entonces quería representar una forma lo fácil que configurarlo a ver si me dejan primero el primer paso que deberíamos hacer cuando nos creemos nos queremos crear un Smart Home con un Apple Home pues es configurar nuestra central de accesorio o app Apple la llama central de accesorio es de antes de empezar recalcar que tú puedes empezar con un iPhone con un iPhone no te hace falta no te hace falta configurar central ¿qué es lo que pasa? que no vas a poder acceder desde el exterior y no vas a poder crear automatizaciones porque esto es lo que nos permite a nosotros crear la central de accesorio nos permite entrar desde el exterior y crear toda la lógica ahí ¿vale? pues eso lo he dicho configurarlo nos permite estas dos cosas el acceso remoto y las automatizaciones ¿qué es lo que hemos estado hablando antes? para acceder desde fuera nos nos requiere Apple que activemos la autentificación de doble factor ¿vale? y tener activado el llavero de iCloud eso es importante ¿cómo? ¿qué tres posibilidades de centrales tenemos? tenemos tres que vamos a responder a la pregunta de antes tenemos Apple TV tenemos HomePod y tenemos iPad ¿vale? la más recomendada para mí siempre siempre es Apple TV ¿por qué? porque tú un iPad se te puede quedar sin batería un HomePod es un elemento que es un altavoz que es muy grosso y lo tengo en el salón lo desenchufo y me lo llevo a la cocina y entre tanto se me ha olvidado volver a enchufarlo y ya no tengo conexión y el Apple TV es un elemento más estático que tú lo instalas en un mueblecito o detrás de la tele y eso a corriente directa algo que no esté manipulado en Long Off y siempre vas a tener acceso importante de configurarle que no entre en reposo ¿vale? el Apple TV vale cualquiera porque creo que vamos por el Apple TV vamos por la versión 4 y ahí es un universo el 1 contra el 2 contra el 3 hay diferencias en la página oficial te viene desde desde que Apple TV es posible pero vamos que yo llevo con el mío en mi casa creo que son 2 o 3 años y me funciona y que tampoco hace falta que sea un Apple TV de los últimos vale nos preguntan también que cuánto nos paga Apple a mí nada ¿a ti Miriam te paga algo Apple por esto? bueno estoy bromeando a mí no me paga pero me da la vida cuando veo todo lo que se puede hacer con este tipo con esta con el tema de Apple Home Key ¿vale? es que a mí me ha pasado por ejemplo que son dos combinaciones que soy un loco de la domótica y aparte soy un fan de Apple entonces por eso me gusta tanto este entorno ¿vale? mira comentan por aquí Raúl que crees que es el 4 la versión 4 del Apple TV depende del firmware del firmware no me la sé de cabeza no vale vale te estoy mintiendo yo creo que nosotros tenemos uno que es un 2 o un 3 y creo que sí y funciona sí 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 seguro que bueno continúa por favor bueno el 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 segundo paso como en cualquier sistema es crearte tu estructura de vivienda saber dónde vas a ubicar los elementos el y es tan sencillo como como darle a la pestaña de arriba arriba a la izquierda tiene una pestaña con tres rayitas le das y ahí pone gestionar habitaciones lo pulsas y nada añades tu habitación le creas tu nombre le pones esto es importante le pones en qué zona es correspondiente porque tú en la estructura tú no puedes ver cuando te sale la interfaz no ves planta baja planta alta te sale el listado de habitaciones pero después le tienes que asignar en qué zona es porque simplemente por una cosa porque yo a lo mejor le quiero decir a Siri oye apágate planta baja y claro y aunque no lo esté viendo en la estructura en la interfaz pero si me lo reconoce a nivel de voz y a nivel del sistema ¿vale? esto va a aclararlo y nada y le añades una habitación y se acabó ahí le añades una fotito y se acabó puedes elegir ¿cómo gestionas esto de las fotitos? como tú me lo has llamado las haces tú se lo dejas al cliente esto me parece súper importante y que no lo tenemos en cuenta lo suficiente un momentillo espérate muevo otra vez y te lo voy a mostrar en vivo te lo voy a mostrar con con la interfaz que tiene de Mac ¿vale? es que la de Mac recargar que es un poquillo más no es tan intuitiva como la de Aipa ¿vale? pero bueno sigue siendo sencilla un momentillo como yo no me la he preparado para para este webinar yo la tenía ahí con los fondos azules en el tiempo que vamos a estar charlando he emitido un par de fotos pero no me ha dado tiempo ponerla toda o sea lo vamos a poner en práctica ahora mismo un momentito como voy a compartir ahora el PC ¿no? esto ¿se ve el PC ahora? oye señor pues nada nos vamos a que la estaba editando ¿quién me ha pillado con las manos en la mesa? esta es la aplicación de escritorio para Mac de Home y esto ¿por qué no lo tengo yo instalado? mira por ejemplo tenemos el salón este es mi salón pues nada ahí tengo los elementos y y veis como es muy muy agradecida a nivel visual ¿vale? no que es lo que te digo que en iPad y en iPhone es mucho más agradecida todavía ¿vale? y nada vamos por ejemplo lo que tú dices a gestionar una foto vamos a ver nada Miriam me lo veo aquí cuando entre un cliente por la puerta como saque un iPhone del bolsillo ya sabemos lo que vamos a tener que ofrecer me cago en todo editar me voy aquí simplemente hemos dicho que la interfaz de de iPad aparecería el iconito aquí ¿vale? pero en en Mac tienes que irte arriba pues nada edición editar habitación le digo la foto select un montillo a ver si selecciono un montillo es que me molesta el vídeo se me cuela siempre en lo alto todas las fotos y vamos a ver por ejemplo una foto de la cocina que la has tenido yo aquí preparada antes ya está y y tienes y tienes y tienes algo súper súper sencillo y no te no te escucho y esta foto ya te sale de frente en el en el iPhone sin más ni más cuidado 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 porque he tenido que decir lo tenía editado espérate un momentillo vamos a ver un segundo mira por ejemplo yo no sé si se verá este por ejemplo es una foto de mi dormitorio vale vais a ver que está dormitorio principal y que es lo que pasa cuando tú haces y toqueteas algo creas una automatización un elemento un haces algo en el sistema creas una habitación o sea todo corre a tus dispositivos automáticamente menos la foto no sé por qué no me preguntes por qué Apple no no ha hecho esto pero simplemente tú dices bueno qué interfaz tengo tengo un iPhone un iPad y el Mac pues me edito las tres con las mismas fotos y ya está es lo único lo otro se hace automático o sea tú lo que cambias en un sitio se cambia en todos en todos en todos los sitios en todos los sitios a la vez ¿vale? ah también una cosa que no lo he comentado antes hay ahora hablando de interfaz la hay también para Mac hay para perdona para Apple TV no es nativa pero tú imagínate tú en tu tele ves tus luces con tu cámara está también muy bien que eso es otro punto a favor que no hemos estado hablando antes vale entonces para todos para que no porque preguntan por aquí ¿dónde se descarga la aplicación HomeKit en los dispositivos móviles smartphones tablets de Apple viene la aplicación Home viene de serie no hay que instalarla entiendo yo y esta que nos estás enseñando es una aplicación para Mac que sí que hay que instalarla aparte ¿no? no yo no he tenido que instalar nada eso viene en mi ordenador yo por ejemplo este ordenador que es un Mac que me compré hace relativamente poco yo no me tuve que ir a la pectora a descargarme nada me viene me viene preinstalado yo lo único que es más es que no he tenido que hacer nada porque yo tenía ya mi sistema funcionando y ya automáticamente me aparece me aparece ya en el ordenador lo que sí que no es con la con el tema de las fotos ¿vale? es lo único que no se hace automático y en el Apple TV si quieres tener esta interfaz hay que poner una app que se llama Home ¿no? aparte creo que se llama si no me equivoco Home Center HomeKit o algo no no me acuerdo exactamente pero vamos si alguien que quiere porque me escriba yo le digo se lo busco que lo tengo apuntado y se lo digo ¿qué más? seguimos ¿habéis visto lo sencillo lo rápido y lo que te digo? nos preguntan también que entonces no se puede acceder desde el navegador web desde otro dispositivo que no sea Apple en principio creo que no mira para todos aquellos que son de Android también hay una aplicación que convierte de el sistema Apple HomeKit a Android yo no la he probado porque no soy usuario de Android y no me voy a gastar dinero en probar de comprar un Android para probar esto pero en foro y en eso sé que lo he estado leyendo y funciona ¿vale? esta aplicación creo que es de pago pagas algo y después ya lo tienes en Android no sé cómo lo hacen pero sé que funciona bueno seguimos sí, seguimos con los pasos que te he hecho irte de tu presentación perdona pues nada esto tenemos la hemos añadido las habitaciones tenemos configurado ya el acceso y donde vamos a alojar la inteligencia creamos la habitación y el siguiente paso sería pues añadir un accesorio un interfaz mira yo aquí he puesto un ejemplo de un vídeo porque lógicamente yo este paso no lo voy a hacer en directo porque lo he pensado pero digo no lo hago mejor por el tema de seguridad mía propia de mi bar pues ya ahí ya se ve el código el código QR y me lo podría alguien hackear pero he puesto de ejemplo un vídeo que hay en internet ¿vale? para que veáis lo sencillito que es mira aquí lo que hemos dicho le damos arriba añadimos accesorios escaneamos el dispositivo y ya automáticamente entra en nuestro sistema lo que hemos visto es bastante fácil si te da este problema hay una opción en el menú que hay aquí abajo de donde está dando vuelta que tú le meterías el código manualmente pues nada ¿qué es lo siguiente? renombrarlo por ejemplo si fue un sensor de paso sensor de joy o humedad de sensor de baño y añadirlo a la habitación ya está en un minuto hemos tenemos ya un elemento en nuestro sistema pienso que que más fácil que esto no hay nada ¿vale? para para el Z-Way pues lo del Smart Start de meter los dispositivos para hacer inclusión con QR va a ser muy parecido a ver si acaba de explotar pero aquí se han adelantado y ya es así desde siempre esto nació así claro es lo que te digo lo comenté al principio del webinar la curva de aprendizaje es muy muy baja para aquel que quiera montarse su Smart Home por el mismo y si después que no que tienes instalaciones más grandes y eso y tú no yo por ejemplo estoy en contra de una instalación a lo mejor un poquito más grande meterte con dispositivos IOT y eso porque desde mi punto de vista sería una locura a mí personalmente no no me gustaría vivir en una vivienda grande donde hay un montón de cacharros conectados a internet para que tú puedes ir escalando ¿vale? cada cosa tiene su mercado y aquí lo bueno con Honky que tú puedes abordar todos los mercados puedes meterte en el mundo do you sell un poquito más a lo mejor a sistemas más básicos y después irte al sistema profesional ¿vale? y lo que hemos visto es súper sencillo pues con las pasarelas por ejemplo de KNX es lo mismo y tú lo que vas añadiendo y te va diciendo oye si has metido 20 accesorios este dispositivo ya te viene nombrado porque lo he nombrado yo en el gateway y solo le tengo que que meter la el nombre del dispositivo o sea la habitación es lo único que tendría que hacer más fácil que esto lo que te digo y mira vas volado con una interfaz una interfaz vas volado pues bueno el siguiente paso ¿cuál sería? bueno esto perdonadme porque no lo vamos a hacer porque he hacido las cosas del directo la idea mía era hacer una demo en el iPad ¿vale? la demo en el iPad abarcaba tres pasos el añadir una escena añadir las automatizaciones y la bola extra las dos primeras las vamos a hacer en el Mac para que veáis ustedes que no hay problema es lo mismo entonces un momentito me paso a la aplicación un momentito y nada pues por ejemplo en vámonos al dormitorio principal aquí le he puesto una foto equivocada pero bueno aquí tenéis el ejemplo esto es las prisas de antes el ejemplo que hemos comentado antes las fotos no están no tienen no están comunicadas yo aquí antes con las prisas le he metido una foto que ahora vamos a editar y ya la vemos también si da la habitación lo mismo no vamos a perder de tiempo en esto pues nada lo mismo que es lo que vamos a hacer ahora pues añadir una escena pues vamos a ver si me acuerdo mira tenemos aquí el botón de arriba a la derecha que le digo añadir ambiente bueno yo nombro escena pero Apple lo llama ambiente pues nada añado ambiente ¿cómo lo hago? puedo tener por ejemplo vamos a hacer uno sencillo salir de casa pues nada aquí mira me viene hasta preconfigurado ¿qué es lo que hacemos? lo apagamos todo ¿vale? todas las luces armamos la arma y y nada por ejemplo si quisiera dejar una luz encendida pues nada te digo activar ya lo tiene pero no es el caso como vamos a salir de casa mi intención es que todo se queda apagado ¿vale? salgo de casa y ahora ¿qué más? ay qué pena porque aquí no se ve aquí no se ve en Mac en el Mac pero en el iPad te viene la opción también de los elementos multimedia por ejemplo yo tengo un Apple TV le podría decir ponme el Apple TV en reposo ¿vale? y también hay otra cosa muy interesante que no viene bueno espérate 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 bueno vamos a salir de casa y ya más adelante yo creo que lo podemos hacer y otra cosa incluir en favoritos esto que es lo que es que si yo quiero que me aparezca en la pantalla de inicio y si no 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 me aparece esto pues yo me creo mis favoritos mis escenas que van a ser salir de casa un relajo un modo fiesta un llegar a casa y las tengo ahí a mano pues nada le digo aceptar y ya está yo creo que he tardado más hablando que lo que lo que es en hacerlo pues nada aquí tenemos una escena para 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 los profesionales como usted cuesta muchísimo más hacer una escena porque sería ahora me curro una escena esto lo otro otra cosa muy interesante que no he hablado de ella es que me da la opción de probar la escena por ejemplo yo quiero probar la escena y por ponerte un ejemplo me quiero crear una escena de de un ambiente de relajo en el salón pues voy jugando con las luces voy probando y cuando la tenga le doy ok sin tener que volverme a salir probar volver a entrar que es lo que hemos dicho la sencillez llegada al límite y la rapidez más sencillo que esto que más bueno este sería no me acuerdo el tercer el cuarto el cuarto paso no me equivoco crear ambiente el quinto cuál es sería crear las automatizaciones todo va en marjón si no tiene una automatización no es una marjón no que 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 automatizaciones nos permite desde aquí el sistema lo vamos a ver básicamente son cuatro vale son cuatro modelos al llegar y al salir vale al llegar y al salir está condicionada por la geolocalización esto es muy interesante porque yo por ejemplo hemos dicho la gestión de usuarios yo en en cuando 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 ya tengo metidos los usuarios es muy interesante porque yo puedo crear escenas dependiendo de quién está dentro de la casa que 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 esto la verdad que la verdad que mola tela pues nada lo mismo al salir la la automatización típica salgo de mi casa y quiero que se me se me apague todo pues nada le doy salir le digo que es lo que hemos estado hablando antes cualquier cualquier persona sale que no me conviene ¿por qué? porque si hay alguien dentro no me conviene esa automatización entonces le diría sale la última persona entonces por ejemplo en mi casa en mi ejemplo somos mi mujer yo y dos niños dos niños pequeños entonces somos dos usuarios de Apple detecta el último que ha salido y me ejecuta la automatización la ubicación lógicamente escasa aquí también podría yo cambiarle la ubicación pero claro estamos hablando de la casa y también otra cosa que se me hace muy interesante es a la hora yo le puedo decir aquí a qué hora a qué hora quiero ¿vale? porque esto se hace muy interesante a lo mejor salir no tiene tanto sentido pero al entrar sí pongo un ejemplo mío que de una automatización yo las he borrado todas antes de empezar para hacer el webinar pero un ejemplo de automatización que tenía yo en mi casa que si yo llego de día porque claro si yo salgo me apaga todas las luces me baja la persiana y me pone la alarma pero cuando entro a mí personalmente me da una sensación poco agradable de encontrarme la casa cerrada cal y canto de día oscuro y no me gusta pues le digo que si es de día me subo a las persianas pero si es de noche no porque no tendría sentido pues mira lo potente que puede ser y lo sencillo que es pasamos al siguiente le he dicho que va a salir la última persona que la ubicación de esta automatización es la casa cuando salgamos de casa y a cualquier hora le digo siguiente pues nada como hemos creado antes una escena salir de casa mira que fácil es le digo ya está y ya la tenemos que no pues nada sería ir pinchando elemento por elemento y diciéndole y diciéndole después que se vaya apagando cada uno entonces si nosotros tenemos currado unos ambientes o escenas típicos la programación de las automatizaciones no es mucho más fácil vale y nada siguiente y lo dicho cuando sale la última persona de casa ejecutamos esta escena el ambiente salir de casa lógicamente no voy a dar a probar porque está la familia en el salón en el ese y no le voy a apagar y bajar todo le digo aceptar y ya está para que veamos un momentillo a ver si el feedback tan brutal que tiene mira ahora mismo este es mi iPad y se acaba de crear aquí las escenas en casa la que hemos hecho ya está y es tan sencillo entonces si yo por ejemplo a mi mujer también le aparecería en su iPhone esta escena perdona esta escena la escena que he creado y la automatización corre muy rápido y te hace muy sencillo la vida pues nada otro ejemplo de automatización hemos dicho que teníamos cuatro tipos un momentillo el siguiente tipo sería el típico un timer en un momento del día ¿vale? pues nada por ejemplo vamos a poner un ejemplo que yo quiero que a la puesta de sol que se hace de noche ¿no? todos los días ¿no? mira esto es lo que he dicho que es súper interesante también personas yo le podría decir aquí que me lance la escena según qué personas haya o sea que aquí ya nos puede volar la imaginación lo que queramos en hacer programaciones pues nada lo que íbamos yo voy a hacer una programación la típica de encender las luces de noche le digo que me ejecute la escena en la puesta de sol le doy a siguiente y le digo en la terraza tengo dos luces dos apliques una que da una terraza y da uno y otro pues le digo que esos dos apliques se me enciendan aquí aquí me lo has puesto apagado porque están apagados esa es otra cosa cuando estás creando las automatizaciones si yo hubiera tenido esta luz encendida me hubiera aparecido encendida pues nada le digo que lo encienda si quisiera un momentillo aquí es que le diría el nivel que quiero y ya está la opción esta última es muy interesante desactivar ¿por qué? porque ya no me tengo que crear dos 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 programaciones una de encender y otra de apagar le digo que después de cuatro horas que serán por por ponerte un ejemplo a las doce de la noche depende de la hora de la puesta de sol aquí creo que está en torno a las nueve y medio por ahí pues se me apague la luz pues ya la tengo tan sencillo como eso y es lo que te digo es bastante fácil añadir añadir otra automatización otro tipo que vamos a ver de automatización que esto flaquea mucho no lo siguiente Google Home y Amazon ¿por qué? porque desde mi punto de vista no lo han tratado como un Smart Home ¿por qué? porque yo por ejemplo me instalo una bombilla de Philips Hue y pongo un sensor de presencia de Xiaomi y yo en una rutina le puedo decir enciéndeme a tal hora no sé qué pero yo no le puedo decir si me detecta me enciende o opciones más complejas por lo menos lo que he trasteado yo en estos dos sistemas no he descubierto cómo hacerlo lo mismo hay algún truco por ahí que se puede hacer ¿vale? pues lo mismo le he dicho controlando un accesorio un ejemplo que tengo yo que tenía antes creado y lo he borrado para para hacer esta demo en vivo yo tengo un baño que tiene un extractor pues como como el extractor como el extractor lo tengo controlado con un micromódulo no me no quise ponerle interruptor porque ya era como tengo era estéticamente no me gustaba cómo quedaba poner otro interruptor más pues nada ¿cómo me lo he ingeniado? pues le digo que cuando el techo del baño del baño común esté encendido ¿vale? cuando cuando se enciende esto es muy importante a cualquier hora yo por ejemplo esto lo tenía programado que solo me funciona durante el día ¿por qué? porque si yo me levanto por la noche a a hacer mis necesidades pues empieza el extractor y no es plato de buen gusto pues pues le decimos que solo se ejecute durante el día las personas lo mismo pues podríamos incluso irnos más allá y decirlo cuando alguien esté en casa y cuando no espérate un momentillo cuando se enciende vale le damos a siguiente y le digo que cuando se enciende me voy al extractor le doy a siguiente y quiero que se encienda entonces yo le he dicho que si se enciende la luz me enciende el extractor me enciende el extractor le podría decir también que si cuando se enciende lo mismo podría hacer otra automatización que cuando me enciende cuando se apague se apague pero yo en este caso lo tenía por un tiempo pues cuando yo he entrado para quitar los olores y eso pues lo tengo por ejemplo 15 minutos pues ya está aceptar mira que fácil es es súper fácil súper intuitivo otro ejemplo más lo típico un sensor cuando se detecta cuando detecta algo yo tengo un sensor por ejemplo de movimiento en el hall también en las ventanas tengo sensores incluso podría decirle cuando se me abre una ventana se me sube la persiana si es de día por ejemplo si quiero ir a a salir a la terraza y por algún motivo la persiana está cerrada me lo detecta y me abre pues vaya a ver lo sencillo que es yo en este caso voy a poner el ejemplo típico el del sensor con la luz tengo el sensor de movimiento mira también es muy interesante porque me lo hace también muy fácil la programación del sensor cuando detecta de movimiento o cuando me deja detectar o sea lo puedo lo puedo tratar como un detector de movimiento o como un detector de presencia o sea si yo tuviera sensores en todas las habitaciones le podría decir que cuando me deje de detectar movimiento y después encima le meto un retardo de tanto tiempo me apaga la luz con esto conseguimos una eficiencia energética y lo capo durante el día entonces si alguien se deja la luz encendida de día le digo que cuando me deje de detectar durante y después le hago un retardo de luz de por ejemplo una hora o 15 minutos o algo lo que veamos estimado me apaga la luz con esto que es lo que conseguimos eficiencia energética y también un poquito de ahorrar en la factura de la luz bueno pues que me enredo es que se me van corriendo cosas perdona pues nada siguiente me detesta le hemos dicho que me detesta movimiento a qué hora yo no quiero que se me encienda por el día porque hay luz en esta zona pues por la noche también le podría decir a unas horas determinadas yo en este caso lo tenía bueno lo voy a poner como lo tenía a partir de las 12 de la noche lo tenía yo ¿por qué? porque es la hora de que me voy a dormir y yo cuando voy pasando por el hall no quiero que esté la luz encendiéndose y apagando entonces simplemente cuando me voy a dormir si voy a la cocina o voy al baño o lo que sea se me enciende pues lo vamos a hacer así ¿vale? le diría por ponerte un ejemplo de las 23 horas a las 6 de la mañana le doy a aceptar sigo ¿y qué es lo que quiero hacer? pues quiero encender el LED del hall ¿qué es lo que quiero hacer? pues lo activo más controles este LED por ejemplo es RGB pues podría decirle que se me ponga en violeta y a un 13% para crear un ambiente no sé para los que le gusten ese tipo de cosas a mí por ejemplo el tema de la iluminación con el color no es una cosa que para crear a lo mejor algo de un LED detrás de la tele lo que sea lo que pasa es que esto lo he puesto como ejemplo ¿vale? pues nada le hemos dicho que se enciende un 13% y haga un color y le digo que se me apague después de un minuto pues ya está así de sencillo los que estamos en este mundo programar un detector con un RGB o con un detector no quiero decir que sea una odisea pero lógicamente vamos a tardar infinitamente más ¿vale? y esto es lo que quería demostrar con este webinar lo sumamente sencillo que es ha quedado y intuitivo hay un par de preguntas esta lógica que acabas de escribir ¿dónde se queda guardada? y si se corta la conexión a internet entiendo que sigue funcionando si no hay pues datos en los móviles o si no hay fibra yo no tenía ningún ningún tipo de problema alguna vez no me he puesto a hacerle una gestión de crisis al sistema se la debería de hacer de si se me va internet si esto o lo otro pero por ejemplo date date cuenta que que cuando se te va la luz o cuando se te va la conexión yo creo que yo tampoco me quiero perder mucho en estos conceptos a mí desde mi experiencia propia que es mi casa a mí no me falla no sí que es verdad que que está pendiente lo que habéis dicho hacerle una gestión de crisis decirle bueno en que hacerle un poner al sistema en un nivel de estrés y ver lo que soporte yo no me todavía no he tenido el tiempo a ver si si dura si dura si nos tienen mucho encerrado durante este tiempo lo mismo pruebo si me da tiempo la vas a poder probar y nos puedes enseñar preguntan por aquí cómo se borra una habitación o cómo se crea un usuario bueno el usuario no se crea se añade en realidad ¿no? claro pues aquí me cuidado yo en en la vamos a ver voy a buscarlo aquí el segundito porque me tapa los controles mira por ejemplo editar casa aquí vemos yo esto es una rata del sistema pone mamá pero soy yo es una cosa que tengo que que gestionar pues nada esto por ejemplo soy yo y mi mujer y pues nada tan sencillo habemos dos usuarios yo quiero invitar a alguien más pues nada ¿qué es lo que debería poner aquí? su email su email tiene que estar casado con su cuenta de Apple ¿vale? su cuenta de Cloud ¿no? su cuenta de Cloud entonces no lo voy a hacer porque no se me ocurra a nadie de confianza ahora mismo no te preocupes pero básicamente en el en el siguiente proceso de invitar bueno espérate un momentillo mira lo voy a hacer con el perfil de mi mujer yo yo le puedo decir que ella pueda añadirlo añadir y editar los accesorios ¿no ves? o se lo puedo quitar puedo decirle que el control de accesorios de forma remota o se lo puedo quitar ¿vale? para que usted y también a lo mejor el lo lo fácil que es una gestión de usuario es es súper sencillo y nada y aquí es lo mismo aquí podría permitir acceso a los altavoces y el televisor el central y el puente esto no me quiero enredar porque es lo que te digo simplemente intentando hacer una demo de mi casa y eso he calculado los tiempos y se me iban a tres horas y pico y y yo aquí te digo que aunque vosotros lo veáis muy simple y y eso es es muy potente yo sé que a lo mejor para los que nos dedicamos a esto y dices tú bueno vale si Raúl esto lo otro pero a mí me hace falta chicha pues aquí viene la bola extra las chichas en eso iba a decir muchas gracias Raúl son las 7 menos 10 de la tarde 60 más 3 personas seguimos aquí atendiendo y pues nada hemos visto muy bien cómo configurar esto gestión de usuarios gestión de habitaciones gestión de ambientes que se llaman aquí o escenas gestión de automatizaciones bueno pues esto sería casi todo que más Raúl te digo que tenemos que ir terminando venga pues como no tengo tiempo he ido creando he ido creando de mientras que en las paradas tenía pensado crearlo aquí pero lo he ido creando en las paradas a ver si me sale porque no he podido prestarle mucha atención ¿cuál es la bola extra? la bola extra se llama short coat en inglés o atajos en español es una aplicación que tiene Apple un momentito vamos a cerrar aquí vale espera me insisten aquí que si antes de cerrar eso me insisten en que expliques cómo se borra la habitación es súper sencillo te va lo que hemos dicho antes mire te voy a explicar sin entrar en la diapositiva si lo haces desde un iPhone te vas arriba a la izquierda hay un iconito redondo que son tres rayitas le pinchas ahí ahí te van a aparecer todas las habitaciones y al final del top pone ajuste de habitaciones la da no perdona perdona me estoy liando eso es para añadir habitación para crear una habitación para eliminar una habitación cuando está en la interfaz le dice editar habitación te va al final del todo donde hemos editado la foto y eso pues un poquito más abajo pone eliminar habitación y ahí está perdona pero es que no me acuerdo de todo de cabeza así sin verlo pues bueno a lo que íbamos la bola extra esto sin duda yo lo descubrí en septiembre lo que pasa esto salió con iOS 13 la aplicación esta estaba anteriormente pero en el cuando cuando salió iOS 13 te permitía te permitía añadir automatizaciones de casa que antes no había que que shortcode o atajo en la aplicación esta de Apple básicamente por llamarlo así rápido es una especie de IFTT en Apple ¿vale? ¿qué qué nos permite esta especie de IFTT en Apple? pues absolutamente aquí te puede volar la imaginación con esto yo os explico la automatización que pensaba hacer pero por falta de tiempo no no vamos a hacerla yo pensaba hacer mira le puedo decir que que desde ahí desde atajo me llame a o sea cuando yo tengo un despertador esto es muy importante para los pros los 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 profesionales tenemos el problema por ejemplo la típica cena de despertar en casa ¿vale? yo ahora tú coges la programa ¿vale? a las 8 esto lo otro y bueno vale y si me cambian el horario ahora que tengo que llamarte para que para que me la cambie esto lo otro pues con atajos con esta aplicación de atajos puedes decirle que cuando el despertador se active me ejecute una una automatización se me sube la persiana ¿vale? por ejemplo se me sube la persiana pues entonces esto porque es muy interesante porque yo no tengo que estar tocando mi sistema domótico yo simplemente con editar mi despertador un despertador que le voy a nombrar yo despertador domótico por ponerte un ejemplo despertador con escena en mi reloj de Apple yo ahí voy a poder cambiarlas ahora o no o desactivarlo o no entonces yo para mí esto es súper mega interesante a nivel más avanzado porque yo yo me va a sonar el despertador y se me va a ir subiendo por ejemplo la persiana progresivamente se después le puedo decir que vamos a ver a ver si un momentillo si me pones en grande mientras que lo ves te pongo en grande ahí ahí le veis en grande sí vale pues nos tenemos que callar los demás esto es la aplicación esto es la aplicación de atajos ¿vale? aquí en el centro tiene automatizaciones perdona que se me ha caído tienes automatizaciones ¿vale? pues yo aquí me puedo crear lo que yo quiera mira si lo veis no sé si se lee ahí que pone lo veis aquí en esto pone aquí al detener mi alarma demo despertar que es lo que tenía intención de hacer pues cuando desde mi despertador de mi móvil se me se me active esta alarma que la tengo por ejemplo a las 7 de la mañana para despertarte me va a ejecutar todo esto que hay abajo ¿vale? todo esto que hay abajo que es lo que es yo os voy a decir una cosa y aquí es cuando os va a reventar la cabeza ya del todo como me ha reventado a mí en el confinamiento ¿quién diría que yo pueda integrar esto que es un Google Home con Apple Home Key? yo hasta hace dos días me lo cuento pero dos días porque esto lo descubrí hace dos días hasta hace dos días me lo cuentan y no me lo creo pues ¿cómo lo hago sencillamente? como esto es una especie de IFTT yo lo que hago es llamo a Google Assistant y le digo a mi Google Assistant que me encienda una música de Relay y me la ponga a un 5% ¿qué os parece? es brutal Raúl estábamos comentando por aquí por el chat nosotros las experiencias que habíamos tenido brutales de gente con Android utilizaron una app que se llama Tasker entonces con Tasker pues sí que tenemos clientes que habían conseguido poner una tablet con Android en la pared atornillada y era como la guinda que culminaba el proyecto con Tasker era pues si paso por delante de la pantalla sácame esto hazlo otro pero por aquí comentan una cosa que es verdad que Shortcuts es incluso más potente porque es todo ecosistema Apple entonces ese IFTT ese pegamento es incluso más potente que el que pueda darnos ese pegamento es los tites José Miguel te lo digo que esto si lo he puesto yo en estrés y la verdad que bueno y te digo por ejemplo vamos a vamos a complicar más la cosa pues ahora incluso que es lo que quería pues si yo quedaba contigo José Miguel en una instalación dentro de una hora o sea te digo bueno pues cuando me despiertes llamo a José Miguel le digo que voy para allá y pues yo le hago le hago que en con un delay de una hora le mando un mensaje al móvil de José Miguel pues todo esto se puede hacer con esta aplicación que se llama Tajo he descubierto muchísimas cosas más pero mira otra cosa que estuviste hablando el otro día y es súper interesante si tú tienes un iPhone 7 a partir del iPhone 7 a partir del iPhone 7 tiene detector NFC pues yo me compro una pegatinita en Amazon por ejemplo que es lo que quiero yo hacer porque esto lo descubrí hace poco me compro una pegatinita en iPhone del NFC lo pego detrás del timbre de mi casa me crea un atajo que cuando yo pase el móvil por ahí por esa pegatina de NFC me diga ejecute yo la escena que yo quiera salir de casa entrar a casa y que me abra la puerta esto simplemente es brutal ¿vale? es brutal ¿quieres ir más allá todavía? por ejemplo una problemática que tenía yo y que lo hablamos en el webinar anterior el gran problema por ejemplo es la integración de diferentes dispositivos IoT como sabemos Apple es más estricto yo por ejemplo tengo la problemática tengo en mi casa un robot Secotec un rumba Secotec el 390 pues es integrable con Google Assistant pero no desde Apple pues yo le digo yo llamo desde atajo cuando me voy de mi casa llamo desde atajo a Google Assistant y le digo que se me encienda el rumba entonces ya con esto me olvido incluso de homebree de host y de muchísimas cosas si no quiero complicarme la vida y eso te estoy hablando tú lo has visto como hemos hecho las automatizaciones en la demo que he hecho pues con atajo es igual así y una cosa espérate a ver que no se ve por ejemplo a ver si lo veo es que bueno ya viste ahí vosotros y lo ves porque si no nos vamos mucho de tiempo tiene script tiene un montón de cosas por ejemplo otro ejemplo tonto del mantenimiento preventivo a los niveles que podemos llegar de imaginación hemos dicho por ejemplo que si yo tengo una alerta con una máquina de liking en la casa que habéis visto anteriormente nosotros por ejemplo el equipo nuestro se gestiona de dos formas con el Google Calendar y con el Trello y el Drive pues yo le puedo decir a un tablero mío de Trello Trello es para la que no sepa es una aplicación que puede gestionar equipo y puede pues yo le puedo decir por Trello que cuando me salte esa alarma se la mande al tablero del técnico diciéndole tal yo creo que más potente que esto cuidado lo habrá más potente pero no tan rápido y tan fácil bueno ¿qué os ha parecido? estoy impresionado mira dicen por aquí yo no lo conocía dicen por aquí gente que ha conseguido hacer también cosas muy interesantes de alarma y pegar escenas con GDOM así que sí es excelente bueno si quieres dejar de compartir tu pantalla para que nos vean a todos un segundito otra cosa tenía lo que hemos hablado anteriormente un regalito para aquellos que han aguantado esto es la bola extra extra bola extra más regalo un bola extra más regalo ¿qué es lo que pasa? como todos sabéis en mi blog tengo el blog de Honky Academy pues nada como José Miguel se me ha adelantado a todo esto en mi blog claro yo no esperaba hacer un webinar pues entonces me ha pillado me ha pillado los dedos el objetivo de esta página web es formar a la gente gratuitamente pero como hemos visto aquí si tú quieres subir a otro nivel con estos sistemas estoy preparando un curso de Apple Honky este no sé si dividirlo en un curso para do yourself o sea para gente que quiera hacerlo por su cuenta y otro curso para profesionales empezamos con el primero pues nada lo dicho el regalo es el siguiente que si me enviáis un correo a info a este correo os voy a hacer un 50% de descuento mis cálculos mis cálculos son dos tres meses no no me quiero comprometer porque como como bien me he presentado antes yo trabajo para una empresa que se llama Domuzán tengo dos niños para colmo soy presidente de una comunidad me mola también un montón de el tema de Wordpress también me meto mucho en las comunidades de Wordpress y mi tiempo lo que te he dicho me cuesta mucho pero yo eso calculo dos o tres meses me mandáis el correito oye Raúl que quiero yo he visto el webinar o el vídeo de YouTube y quiero este descuento vale y nada yo hago cuando salga yo calculo que estará entre unos 50 100 euros no sé dependiendo del contenido que metamos no sé yo estoy barajando esas cifras pues nada pues si si eso pues tenéis vuestro descuentito pues gracias a la cortesía de Domotica Da Vinci que nos ha invitado a este webinar vale desde aquí te lo agradezco mucho muy bien muy bien bueno Raúl pues muchísimas muchísimas gracias ha sido muy interesante nos has ilustrado y nos has abierto la mente nos has explotado la mente con tus conocimientos de Applecom Kit y las enormes posibilidades que presenta nada dejo un minutito más por si alguien quiere comentar algo o hay alguna pregunta y nada pues hoy tenemos que ir terminando ya te veo ya te veo probando atajo sí 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 no y muchas cosas y estoy disgustado porque mi Mac no es no tiene Mojave y no puedo poner la aplicación caja es una cosa que me desespera me encantan las cosas pero cuando tengo que hacerlo todo en el móvil no yo quiero la aplicación en grande y que pase al móvil yo he de comentar que yo cuando descubrí atajo yo lo había descubierto y yo había probado anteriormente pues a lo mejor a jugar con con los scripts durante a lo mejor si me vas a una persiana por ejemplo en el ejemplo que he puesto ante ilustrativo despertar pues me la vas parando y voy haciendo que suba la persiana progresivamente con unos scripts pero claro cuando yo me metí en 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 la semana pasada a descubrir esto y todo lo que podía ser integración de Google Assistant y todo más yo me tiré te digo dos días sonriendo por mi casa que parecía levitando digo me parecía súper magnífico que se pudieran hacer estas cosas o sea que aquí ya es lo que nos huele la imaginación muy bien Raúl oye pues muchísimas gracias compartimos contigo tu ilusión tu entusiasmo tu energía y me siento totalmente identificado con casi los pelos de punta viendo esto o lo otro pues venga muchísimas muchísimas gracias el vídeo estará disponible mañana por la mañana y nada pues los que queráis mañana a las 12 tenemos un webinar especial para los niños estás tú también invitado Raúl con tus hijos quería mira quería guardarme el truco para mañana de Google Assistant pero no he querido ser malo no he querido ser malo está muy bien bueno muchísimas gracias a todos 7 y 5 de la tarde viernes 24 de abril estamos muy agradecidos Miriam y yo y todos los panelistas con esta serie de 20 webinars que hemos completado cuarta semana cuatro semanas lunes a viernes no hemos fallado ni una gracias a Dios todos los webinars han salido bien no ha habido problemas técnicos todos los días hemos tenido presentación hemos tenido ponente y supongo que la experiencia ha sido tan enriquecedora que a partir de ahora pues de vez en cuando haremos webinars de momento lo he dicho la semana que viene no tengo webinars aunque el lunes quiero parar un vídeo y os agradecemos a todos mucho 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 vuestros mensajes de ánimo vuestras aportaciones de todos los colores de lo que os ha gustado de lo que no de lo que queríais ver por supuesto que José Luis puedes lanzarle preguntas a Raúl en su blog debes atribuir debes ahí machacarle a preguntas el que también comentar porque a lo mejor el blog es más lento si alguien me quiere contactar por redes sociales que es más el feedback es más más rápido pues que me contacte sin problema yo lo que le pueda ayudar le ayudo también es decir que me pregunta mucha gente y no puede atender a todo el mundo porque de vez en cuando me engancho con algún friki y nos tiramos ahora hablando de cosas y me encanta pero es lo que te he dicho tengo muchas cosas entre manos y me gustaría dedicarle más tiempo a la gente pero bueno tú escríbeme y yo cuando tenga tiempo tranquilo te contesto no hay ningún tipo de problema muy bien pues muchas gracias a todos ahora la semana que viene ¿qué? porque la gente lleva cuatro semanas que llegaba a las cinco de la tarde y sabía que se enganchaba tendremos que hacer algo yo personalmente estaba más enganchado que cualquier serie de Netflix a vuestros webinars bueno pues nada poneros a hacer cosas productivas y a facturas que es lo que hay que hacer un abrazo para todos abrazos besitos para ellos besitos para ellas como decía Kel nos vemos en las redes y muchísimas muchísimas gracias chao nos vemos en las redes nos vemos en las redes Gracias por ver el video.